Bajo la luz de una lámpara traída de un teatro circo se levanta este palacio que en estilo isabelino mezcla restauración y arte unidos en el estilo para entrarle vida al cuerpo y al alma darle destino. De seda es el palacete que ocupa nuestros sentidos comenzando por el oro tornado en copa de vino bodega en cuarenta mil botellas de excelso líquido que un decantador de oro halló premio merecido y que en salón balconado en ocho claros zafiros mirando el sol o la luna a través de los visillos danza entre plato y plato de manjares exquisitos procedentes de los fuegos donde el respeto es principio. Respeto a esta región, respeto al producto limpio, respeto a la tradición y un respeto evolutivo donde lo nuevo y lo viejo se juntan en dulce idilio para crear un menú con aromas sibilinos. Comienza juntando el mar con la tierra del camino y en plato de gusto excelso nos trae ostras y pepinos o sardinas al limón que son pecado divino con pimientos de padrón a un lado del pasillo y corteza de jamón sirviendo de frontispicio. Nunca mejor guarnición tuvo este plato sencillo. Encorona el bogavante con su cabeza da brillo a un jugo en que su carne alcanza punto inaudito con pie azul y colmenillas dando al séquito estilo. Y con el mismo hato detrás llega el langostino en tiramisú de mango cual si fuera un principito y un toque de café verde le da aroma al bambino y de pajes salmonetes de roca escabechaditos en luz de manzana fría y en sol con punto acidito. Y vámonos a las carnes que si el mar monarca hizo del palacio en bogavante para marcarnos un hito una cabra segureña trayéndonos un cabrito se coronó como reina. Pistachos en pastelitos y hasta un queso difosa trajo como fino encaje para vestir a su hijo. Como séquito nos trajo nobles quesos ensurtido con maridajes de invierno solteros y fue preciso chocolate y castañas, castañuelas y buen vino. Los dejamos con el postre de este rincón palatino trufas y más chocolate, licor tomado continuo. Porque fiesta, arte y cocina son virtudes de este sitio y el palacio es su sede desde el fin hasta el inicio.